Imagínese tener el poder de cambiar el mundo. De traer soluciones para los grandes desafíos del siglo. De generar ideas que cambian la vida de las personas. Esa es nuestra vocación. Somos el LIDE, una organización privada compuesta por liderazgos empresariales, nacionales e internacionales a favor de iniciativas multidemáticas. Nuestra misión es fomentar conocimiento, negocios y legados, aportando para la fortificación de la libre iniciativa y de los valores democráticos, además del desarrollo económico-social de las naciones. Tenemos una agenda estratégica de eventos que incluye foros, seminarios, meetings, workshops y encuentros de empresarios y autoridades públicas para importantes discusiones, debates y networking. Todo eso con unidades en más de 15 países, desparramados por los cuatro continentes. Además de estar presente en todas las regiones de Brasil, el LIDE creó un grupo fuerte que se mueve en todos los sectores de la economía con apertura y fuerza para dialogar con la clase política. y que es capaz de hacer el mundo empresarial cada vez más eficiente y competitivo, liderando el camino hacia el futuro. Aceda LideGlobal.com LIDE. ¿Quién es líder? Participa.